Esta es la segunda vez que tengo que grabar este video porque la primera vez el micrófono no estaba prendido Hola gente, básicamente les pedí por Instagram que me digan que asumen de mi y yo les voy a decir si es verdad o no Ahora, si quieren participar en más de mis videos por favor sigan mi Instagram Que no está haciendo mi Instagram ¡Te sonora a tu! ¡Te sonora a tu vaca! Así que empecemos Que podrías hacer una maratón de un mes de pelis de Disney Sí Es básicamente lo que vengo haciendo durante la cuarentena En tu grupo de amigos sos como la mamá y siempre cuidas a todos y a todas Creo que esto como que se aplica más como a la gente que va a los boliches y literal es como que le tienen el pelo cuando están vomitando y cosas así Yo no voy a boliches, no es lo mío Así que igual le siento que soy la mamá en el sentido que con mis amigas yo soy como la terapeuta Considero que soy una persona que siempre da muy buenos consejos Porque no sé, como que siento que tengo mi empatía ayuda mucho a captar otras personas Así que es gran parte de por qué soy una Hufflepuff Tienes un montón de amigos No Mucha gente vive en la universidad, ¿no? En mi caso yo no vivo en la universidad porque está cerca de mi casa y no tiene sentido que yo vivo ahí Y en la universidad es como que mucha gente, es como yo maneja ahí, no es que vive ahí Entonces como que no hay mucha cultura así de gente que se junta en la universidad Y es como que siento que en la universidad todos están como en su propia burbuja Es como que están pensando en su futuro Y tipo, literal yo quiero hacer planes con alguien Y es como, no, sí, tal vez en un mes puedo Por 15 minutos Y es como que eso para mí es una cosa cultural que me recostó y todavía me recuesta acá en Estados Unidos Que en Argentina es como más flexible poder juntarse con amigos y amigas En cambio acá es como mucho más como que están en sus planes, en su futuro Que estaba re bueno Pero lo hace más difícil poder mantener una amistad Y es como que a veces es como, podés ahora, podés ahora Y es como que después desaparecen En la secundaria yo sí tenía un montón de amigos acá en Estados Unidos Porque cada clase la tenías con personas diferentes, ¿viste? Por ejemplo en Argentina Vos tenías las 7 horas del día con las mismas 20 personas Y es tipo, si no te hallás con nadie ahí Y es tipo, estás al horno, ¿viste? En cambio acá está re bueno Porque cada clase es con 20 personas diferentes Entonces tenés un montón de chances más de encontrar a gente que cliqueas, ¿viste? Y después tenés todos los clubs que yo hice teatro Y podés encontrar gente que la apasione lo mismo que a vos, ¿viste? Así que en la secundaria yo tenía bastantes amigos Pero cuando vino a la parte de la universidad Se vuelve bastante solitario Tipo, puedo contar a mis amigos con esta mano Así que eso es algo que todavía a mí me cuesta Y por eso cuando voy a Argentina me re gusta juntarme con mis amigos de Argentina Porque eso de tener juntadas y eso No lo encuentro mucho acá Que tenés a ver su estilo de la moda Me dice Oh, gracias Creo que sí Soy una persona re creativa Y me gusta mucho expresar mi personalidad a través de ropa Y me parece algo re divertido Así que siempre me gustó ver Project Runway En general siempre me gustó mucho la moda Pero no tengo que comprar de marcas caras ni esas cosas O sea, me gusta vestirme copado Pero en un budget Tipo, siento que no necesitas tener ropa de marca para vestirte bien Hasta a veces veo gente que tiene ropa de marca Y tipo, se combina cualquier cosa Para mí la gente creativa de verdad Puede hacer algo, un look copado con lo que sea, ¿viste? Eso es lo que me encantó de la secundaria de Estados Unidos Que no había uniformes Entonces yo podía expresar quién soy Y estaba re piola eso En general, yo iba a la secundaria con tacos O sea, tipo una vez mi hermana se cruzó con este chico Y mi hermana le dice Ah, ¿conocés a mi hermana? Soy Carlos Y él dice Ah, ¿no es esa chica que siempre está con los tacos? Y es como que Esa soy yo Pero sí, como mi hermana siempre me describe Antes muerta, qué sencilla Que te enojas fácil Vas con amor Dice No, la verdad que no me enojo fácil Soy una persona muy, muy sensible En el sentido que tal vez puedo llorar fácil Me, tipo, voy a llorar de la felicidad y de la tristeza Tipo, así Pero no soy de enojarme rápido Antes me costaba que si me peleaba tal vez con mi hermana Era como que A mí por muchos años me hicieron bullying Y yo nunca me defendía en ese entonces Entonces, como que ahora es como que Siempre quiero tener la última palabra Porque es como que Todos esos años que no me defendía Es como que ahora lo quiero recuperar Pero ahora soy mucho mejor en ese tipo Literal, ahora es como que Hablemos Que me dijo Mili Que descubrí hace poco que Mili es corto de Mili Pili Que Mili Pili es Milagros y Pilar Que supuestamente son nombres de chicas chetas Y para los que no son argentinos chetas Es gente creída Como las fresas en México No, no soy Mili Pili Literal, si pasas 5 minutos conmigo en persona Te darías cuenta que Para nada Que sos re fan de Disney Y te sabes todas las canciones E incluso los diálogos Mmm Déjame pensar esa pregunta Sí Tenés mucha ropa Sí Mira En mi defensa En Estados Unidos La ropa es 50 veces más barata Que en Argentina En Argentina yo jamás me compré la ropa Porque es tipo ridículamente cara En cambio En Estados Unidos es mucho más barata Y un montón de veces compro de segunda mano Usada De esas cosas Entonces Y lo que me pasó a mí es que hace como Un año o dos años Mi cuerpo me empezó a cambiar un montón Pasé de una niña a una Mujer Aunque todavía me veo de 15 años de cara Aunque todavía me veo de 15 años de cara Quizás un poco desordenada ¿Qué? Chao Nada Instagram stories que subo Que muestro básicamente Después de cada TikTok que grabo Literal Mi pieza es como que un huracán Y un terremoto Pasaron mi habitación Como que Pelucas en todos lados La remera Porque si no No te diste cuenta Mis videos de TikTok Me cambio de ropa Como 50 veces por video Y sí Se pone interesante Pero igual Hay personas que tipo Estarían cómodos con eso Tipo decir Ah bueno Puedo estar en una habitación desordenada Por un mes Yo no Tipo si está desordenada Más de dos días Ya como que me estresa Así que sí soy desordenada 100% Pero Enseguida cuando yo veo desorden Después de más de un día Es como que me estresa Y lo tengo que acomodar Es una persona muy tierna Y demasiado romántica Siento que soy tierna Gracias Y sí Y soy extremadamente romántica Que seguro sos re drama queen No Sabes que no Yo drama queen Como que la imagino A Rachel Berry De Glee Que quiere toda la atención Y se mete en drama Y nada que ver Yo soy tipo Soy cero Eso al contrario Yo por mucho tiempo He tenido problemas De autoestima Y confidence Por los años Que me hicieron de bullying Entonces soy lo opuesto Eso al contrario Es como que a veces Soy media Que con Stacy Te llevaba súper mal Como no sabes Quien es Stacy La Stacy La Stacy Siempre está en mi TikTok Mucha gente se piensa Que es una persona Que conocí acá En Estados Unidos Y no Stacy es literal Todas personas Que conocí en Estados Unidos Pero como Diferentes personas Pero como no quiero No quiero usar su nombre Es de verdad Por tema de privacidad Y miras Y después se lo ven Y dicen Ah Sol dijo esto de mi Que no Que se yo Entonces lo que hago Es pongo el nombre Stacy Para cuidar la privacidad De otras personas Pero si Stacy realmente existe Porque fueron todas personas Que realmente conocí Tuve conversaciones Pero no es solo una persona Que nunca te quedas callada La verdad que Esto no es verdad A mi Algo que me encanta Es aprender de otras personas Si obviamente cuando soy en la mesa Con mi familia Un grupo de amigos Soy normalmente Como el payaso El que hace reír a todo el mundo Que cuenta las anécdotas Como la que entretiene a la gente Pero a mi me encanta Me encanta Tipo Sentar Y hablar con alguien Y que me cuenten Cual es un miedo más grande De que es lo que Estar más orgullosos Que han hecho Lo que sea Me gusta Realmente Conocer de verdad A una persona No las cosas como ¿Cuál es tu color favorito? Es como Esas preguntas como que No No quiero hablar de eso Quiero hablar de quién sos Y ahí es cuando yo siempre Me callo mucho Porque me encanta Escuchar y aprender A otras personas Ay quiero estornudar Ay Chuu Paso horas Pidiéndole a mi papá y mamá Que me cuenten cosas De su infancia Porque me encanta aprender De anécdotas De cosas de su vida De la infancia Cómo cambió la tecnología Todas esas cosas Me parecen extremadamente Fascinantes Y re divertidas Así que Si Me callo mucho Cuando así Tengo una conversión con alguien Por eso mi familia Siempre dice que sería buena Entrevistadora Porque realmente Me apasiona mucho Aprender sobre Las otras personas Que sos muy alegre Pero tímida Te amo Wow Wow Que loco eso Es re gracioso esto de mí Porque yo Soy como el Clown El payaso De mi familia Yo soy siempre la que tira los chistes La que cuenta las anécdotas En la familia Pero con gente nueva Me conocen Soy como que Tímida Y tipo Una vez que entramos en confianza Como que Descubren la verdadera Sol Pero al principio Soy tipo Tímida Definitivamente Y por mucho tiempo Hasta me daba vergüenza Tipo Pedirle la cuenta A un mesero Algo así Le decía Mira que puedes pedirle vos Y me decía No Sol Vos puedes Yo tipo Ok Que son muy piola Y seguro es fácil Conversar con vos Es medio como lo que dijimos recién Yo siento que Conversaciones Trato de que no haya Incomodidad Y me encanta Hacer sentir El resto de la gente En una Situación Social Sentirse incluidas Me gusta mucho Que si no toca Inital Estás callado Le pregunto algo Che Amber Y a vos Que pensás de esto Me gusta eso Bueno bueno Señor de Dauto Nos podemos Tranquilizar un poquito Joya Que eres amable Siempre te preocupas Por demás Y te la pasas Tadariendo canciones De Disney Es como que Entraste a mi mente Si si Está mucho más Argentina Que Estados Unidos No Los dos países Para mi tienen sus pros Y cons Y nada Tipo reaprecio Y amo los dos países Por diferentes razones Que son muy románticas Que no te gusta Que te mientan Y que prefieres Dar que recibir Uy Vamos a Analizar esto Ok Que no te gusta Que te mientan Odio que me mientan Y que preferís Dar que recibir Cuando doy Tipo Le pongo todo Misas Tipo Cuando viene un cumpleaños Le doy Mi todo Tipo Para mi mamá Le encanta Mary Poppins Y para su cumpleaños Me pasé toda una semana Tipo Diseñando Que íbamos a convertir Todo en mi sala De living room En todas Diferentes escenas De la película De Mary Poppins Así que me pasé Cortando cosas De escenas de la película Comprando confeti Disfrase 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 Como uno de los personajes Mary Poppins Se me puso a bailar Y cantar una canción Así que me encanta dar Y hacer felices a otras personas Porque siento que es como Mi propósito Me encanta hacerle Scavenger hunt Busca del tesoro Me gusta poner mucho tiempo En cumpleaños Y esas cosas Pero No voy a mentir También me encanta recibir Sí, me encanta recibir Porque soy un Scorpio Y me encanta la atención Así que Obviamente Me encanta recibir Asumo que te encanta Hablar con tus seguidores Totalmente Literal O sea Trato de contestar Todos los mensajes De Instagram Todos los mensajes De TikTok Obviamente A veces llegan demasiado Si no puedo Pero ponen su tiempo Para hacer dibujos De mí Que apoyar mis sueños Y todo eso O sea Obviamente Me encanta hablar con ustedes Porque no estaría acá Si no fuese por ustedes Sí, no Me encanta O sea Trato de hacer videos Muy seguidos Estoy planeando hacer un Zoom De vuelta Por el primer Zoom Salió re genial Estuvo re divertido Y está re bueno Porque obviamente Un mensaje de texto Significa un montón Pero cuando Ves la cara de la persona Que realmente te lo está diciendo Y te lo dice a los ojos Che, me encanta tu contenido Me sacaste una sonrisa Hoy es como que Wow, te pega mucho Hasta más fuerte Conectar el nombre Y la cara O por ejemplo Cuando no se ve un nombre Muy seguido en mis vivos Y después veo tu cara Es como que Wow, ok Soles estas personas Es como que Se siente más real casi Porque a veces Es como que se siente Esto todo como un sueño Y que no está pasando Y cuando realmente veo A las personas en la cara Y dicen No Sol Esto está pasando Me encanta Tienes cero vergüenza Como dije Puedo ser un poquito tímida En esas cosas Pero al mismo tiempo Tengo cero vergüenza En el sentido De hacer cosas públicas Por ejemplo Muchas veces me pongo Bailar en el medio Del shopping Tipo No sé Michael Jackson En un paso Lo que sea O sea Es como que No tengo vergüenza En esas cosas No tengo miedo De que dirán Esta chica rara Que está bailando Es como que Para mi es como Que me importa Esta gente Que ni conozco O sea Yo soy yo O sea Me encanta vivir Como si Si viviese en un musical Constantemente estoy cantando En un público Bailando en público O sea En ese sentido Soy cero vergüenza Cero vergüenza A veces con mi novio No podemos hablar tango En el medio de la calle Ay si Eso Eso es normal En mi vida ¿Quieres tener hijos? No No quiero tener hijos Yo me veo como La tía copada La tía que mima A sus sobrinos Que le compran Todas las golosinas Que lo llevan a Disney Yo me veo como esa tía Uy Si tuvieras que vivir En un mundo ficticio ¿Cuál elegirías? Esto no es una Assumption Pero me gustó mucho La pregunta Sabes Estaba considerando Harry Potter Porque aguante la magia Pero como que No quiero estar con miedo Constante De que me quiera matar Voldemorti Todas esas cosas Viste Así que Feiritopia De la película de Barbie Puedo volar Y yo tipo sería Ramía de Vivo El que habrá ¿Por qué me voy a hablar? Es él Es como Re yo Ese bichito Y está bueno Por también Voy a convertir en sirena Porque esta en la 2 Se hace sirena Ella me armé Así que No solo vuelo Pero también puedo hacer sirena ¿Que en persona Eres seria? Para nada Como me ves ahora Es como realmente Soy 100% Soy Lo puesto de serio Pero si La mayoría de todas las Assumptions De lo que asumen de mi Era cierto O sea Que diría como que 90% Eso me hace feliz Porque yo en mis videos Quiero re mostrarme Como soy Tipo Lo nerd de mi Lo no cool de mi Lo que estoy orgullosa de mi Así que estoy re feliz De que muchos de ustedes Realmente Captan Quien soy Así que Tampiola eso Si quieren participar En más videos De mi canal de youtube Tengo uno planeado Para la semana que viene Que estar Muy divertido Así que No se olviden Siganme en tiktok Para más historias De argentina Versus estados unidos Fashion Skits O seguime por instagram Que interactúo un montón En instagram Contesto preguntas ahí Les pido ayuda Con mis videos Así que Siganme por instagram también Bueno gente Esas son todas las Assumptions Lo que asumen de mi por hoy Pero si lo ustedes Haber estado de vuelta En otro video A ver si me comenten Así que nada Mil 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 Gracias por ver este video Les mando un beso enorme Y los adoro Los adoro Los vemos pronto